Música Buenas tardes Don Javier Adiós Don Javier Es raro, siempre construimos Música Música Mira tú, en esa casa vive Don Javier Pues sí, pero dicen que es bien raro No, yo creo que mejor si lo invitamos a la fiesta de la vendimia No, mejor no, siempre anda con sus libros Pues a mí sí me da rete harta vergüenza Mejor invitamos al Pedro y al Chucho, ¿verdad? Sí, mejor vamos a invitarlos Vamos Música 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 Oiga, que mi mamá no va a poder venir porque le duelen las riumas Otra vez las riumas Está un poco enferma Usted lo sabe Música ¿Y nunca ha salido? Música También hay vida allá afuera Debería de salir más Usted no es nada feo ¿Nunca se casó? Música Que no le gustan las mujeres No De verdad no No Mi vida son los libros, niña Y ahí se la piensa pasar siempre A lo mejor sí, a lo mejor no ¿Quién sabe? ¿No se piensa enamorar? No, niña Vete a hacer tú que hacer Está bien, pero no es el humor Debería de buscarse a alguien Yo no me enojo, criatura Más que me perturbes en mi lectura Está bien, ya me voy Que Dios te bendiga, niña Usted no es nada feo ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Algún día tendría que ser, licenciado Bueno, ¿qué le parece si al mal paso Dale prisa? Me parece bien Bueno, y dígame ¿A quién le va a dejar todo esto? A mí no, solo la persona Yo no ano Yo no yo No Yo no Yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!